El arte encierra misterios escritos no con palabras, sino con colores. Y para develarlos, especialistas de la UNAM analizaron 68 piezas que van del siglo XV al XX. Así surge la muestra Los secretos del color, que puede visitarse en el Museo Franz Mayer hasta la última semana de febrero. Nació de un interés por ser un entrecruce entre el arte y la ciencia. Más que un asunto de composición o gusto, cada tonalidad aporta datos que van más allá de la técnica y el lienzo. Los colores han estado cargados de distintos valores que pueden ser a veces ideológicos, religiosos, que pueden estar asociados a devociones, a vicios, a virtudes. A veces funciona como marcador cronológico, hay modas de utilización de paletas correspondientes a las épocas. Para analizar las obras, el Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, el LANCIC, con sede en la UNAM, empleó una serie de técnicas no invasivas. Con base en ellas, tomó muestras más pequeñas que la cabeza de un alfiler para estudiarlas a detalle. Es similar a lo que ocurre cuando hay que estudiar una afectación, por ejemplo, en tejido humano, que se necesita una biopsia para llevarla a análisis y saber justamente qué es lo que está pasando ahí. La exposición Los secretos del color se divide en cinco módulos, blanco y negro, verde, dorado, rojo y azul. El hallazgo más notable se dio al estudiar los pigmentos azules, pues los trabajos de LANCIC revelaron datos desconocidos sobre una obra cuya autoría planteaba dudas. Resultó que se identificó la pislázuli en esta obra, un pigmento que Philippe de Champagne en todos sus encargos para la realeza francesa utilizaba y que hoy nos lleva a replantear esta pintura y considerarla una de las obras maestras de nuestro acervo. Estudiar la materialidad de las obras desde la ciencia ha significado una revolución en la historia del arte, ya que sus técnicas han permitido arrojar luz sobre preguntas que, durante mucho tiempo, se habían mantenido sin respuesta.